Barack Obama es mejor conocido por romper barreras como el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos de 2009 a 2017. Es un hombre que ha podido adquirir algunas propiedades inmobiliarias muy elegantes en Washington y Edgartown junto con su antigua casa en Honolulu. Mientras que los Obama no fueron ricos durante gran parte de su vida adulta, se hicieron millonarios por primera vez alrededor de 2005 gracias a las regalías del libro Una Tierra Prometida de Barack Obama. Esto sucedió cuando estaba entrando en el centro de atención política. Cuando dejo el cargo, Barack y Michelle alquilaron una mansión en Washington DC mientras su hija menor terminaba la preparatoria. Pero después compraron una mansión de 8.1 millones de dólares y en este video veremos esa mansión, su propiedad de 14.9 millones de dólares en Martha's Vineyard, la cual cuenta con una casa principal de 650 metros cuadrados y 29 acres de tierra frente al mar. Así es que este video va a estar super interesante amigos. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a otro video de House Tour. Como ya vieron, el día de hoy le tocó el turno al ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Porque creo que muchos nos preguntábamos a dónde se mudó o qué hizo después de dejar su cargo de la presidencia. Espero que el video les guste, si es así ya saben que me lo pueden hacer saber dándole mucho amor al video. También síganos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con este house tour. Y aunque sé que no necesita mucha presentación, primero hablemos un poco acerca de este hombre tan interesante y de cómo él y su increíble esposa hicieron su fortuna. Barack Obama ganó la atención nacional por primera vez cuando pronunció el discurso de apertura en la Convención Nacional Demócrata en julio de 2004. El 10 de febrero de 2007, Barack anunció que se postulaba para la presidencia de los Estados Unidos. Finalmente se enfrentó a Hillary Clinton para ganar la nominación demócrata. Luego, con Joe Biden como su vicepresidente, derrotó a John McCain para ganar la presidencia. Y en noviembre de 2008, Barack Obama fue elegido oficialmente como el presidente número 44 de los Estados Unidos de América. Entre 1991 y 2004, Barack nunca ganó más de 30 mil dólares por su trabajo como profesor y representante estatal. La mayoría de los ingresos de la familia Obama durante este tiempo provenían del lucrativo salario de Michelle como abogada, quien trabajaba principalmente para el sistema hospitalario de la Universidad de Chicago. En 2005, los ingresos de Barack aumentaron a 157 mil dólares cuando se convirtió en senador de Estados Unidos. Ese mismo año, Michelle ganó 273 mil dólares. Sin embargo, debido a su discurso de apertura en 2004, el salario combinado de los Obama saltó de 240 mil dólares en el 2000 a 5.5 millones de dólares en 2009. En 2017 sabemos que los Obama recibieron un anticipo de 65 millones de dólares para varios libros y proyectos de medios, así es que después de dejar la Casa Blanca han ganado aún más dinero con esto. Y ahora son unos oradores públicos muy solicitados. Y gracias a la fortuna que han amasado, han podido hacerse de algunos lugares lujosos en todo Estados Unidos. Antes de mostrarles esos lujosos lugares, veamos de dónde viene Obama. Tuvimos la suerte de encontrar el lugar de la infancia de Barack Obama en Honolulu, Hawái. Los Obama no eran millonarios y esta pequeña y acogedora casa fue el hogar del expresidente de 1964 a 1967. Esta también fue la única vivienda unifamiliar de Obama en los Estados Unidos durante sus años de formación. La casa estaba a una cuadra de UH Manoa, que es donde estudiaba su madre. Estaba cerca de escuelas primarias, parques y tiendas. Hay dos estructuras, una casa principal de 183 metros cuadrados que cuenta con tres dormitorios, dos baños y un estudio, y una cabaña que tiene un estudio de 27 metros cuadrados y un baño. También hay una unidad separada para invitados o para ser alquilada. Después de dejar la presidencia, el presidente Obama compró la casa que anteriormente alquilaba por 22 mil dólares al mes en el exclusivo vecindario de Calorama en Washington. Se estimó que la casa del presidente Obama tenía un valor de 5.9 millones de dólares cuando la estaba alquilando en mayo de 2016. Pero en junio de 2017 pagaron 8.1 millones de dólares por la casa. La mansión fue construida a finales de la década de 1920 y tiene nueve habitaciones, ocho baños y medio. Es de tres pisos, tiene tres chimeneas e impresionantes pisos de madera noble en la mayor parte de la casa de 761 metros cuadrados. La casa se siente en un cuarto de acre de tierra y tiene árboles grandes y un arroyo. Es de estilo clásico con ladrillos encalados. Un camino de escalones conduce a los invitados a la entrada principal debajo de un pórtico de cobre. Su cocina cuenta con gabinetes de color blanco brillante y encimeras de mármol que dan una sensación de amplitud y luminosidad. Además de una gran sala central, la cocina también cuenta con un pequeño espacio de trabajo y un desayunador. El espacioso comedor tiene un candelabro en el techo de madera. Las paredes revestidas de madera añaden un toque de formalidad a este espacio y hacen de la habitación un lugar perfecto para cenas familiares. Si el clima lo permite, los Obama también pueden abrir las puertas francesas para tomar un poco de aire fresco o salir a su patio trasero. Hay una sala de estar que tiene una chimenea y otra pequeña sala con una pared llena de ventanas y puertas francesas que también dan al patio trasero. Si bien en el listado no dice que la mansión tiene un estudio u oficina como parte de las características de la casa, Barack está usando uno de los ocho dormitorios como espacio de trabajo. Aunque, según Michelle, no está muy contento con el espacio que le tocó. Por supuesto que después de comprar la mansión, Michelle y su equipo se encargaron de decorarla, renovarla y dejarla lista para mudarse. La cocina se modernizó con impresionantes encimeras y electrodomésticos de primera categoría. Los baños también se renovaron y ahora cuentan con baldosas y encimeras de mármol. El dormitorio principal brinda un ambiente privado, elegante y tranquilo y cuenta con una pared de ventanas que deja entrar mucha luz natural. Por supuesto que hay una chimenea y las molduras del techo hacen la habitación súper elegante. Y aunque tal vez parezca que tienen espacio más que suficiente, aparentemente Barack no fue muy feliz de que Michelle se quedara con la mayor parte del clóset. Quizás la característica más interesante de la casa es el sótano, el cual es enorme y está completamente equipado. Manteniendo el estilo de la década de 1920, una estantería empotrada ocupa toda la longitud de una pared. Pero la mejor parte de este sótano es la cocina. Sí, así es, los Obama tienen dos cocinas. Y la del sótano está igual de renovada y es igual de elegante que la principal ya que al igual que la de arriba, la cocina secundaria cuenta con encimeras de mármol y electrodomésticos de acero inoxidable. La compra más reciente de los Obama fue en 2019 y esta fue una mansión de 11.75 millones de dólares que se completa con 7 habitaciones, 8 baños y medio y 640 metros cuadrados de espacio habitable. Y si lo que buscaban los Obama al comprar esta mansión era privacidad, definitivamente la encontraron. Esta impresionante casa se encuentra en más de 29 acres privados de césped bien cuidado. Tienen mucha vegetación y una playa en Edgartown Great Pond. El largo camino de entrada, el extenso césped y las increíbles vistas al agua hacen de esta mansión el entorno familiar perfecto para las futuras generaciones de los Obama. La residencia principal de casi 650 metros cuadrados tiene los detalles más finos y está diseñada con múltiples salas y espacios de entretenimiento. Una moderna cocina de chef y un comedor circular formal en donde hay un elegante candelabro con velas. El comedor está rodeado por una pared de ventanas con vista a los jardines. La espaciosa y espectacular sala de estar cuenta con techos abovedados, vigas de acero expuestas y una chimenea de piedra. Hay dos salas para invitados y una impresionante suite principal con chimenea, terraza privada y espectaculares vistas al lago. Por supuesto que si los Obama quieren pueden pasar los días de verano junto a la piscina en su jardín trasero. El cual es enorme y desde ahí pueden escuchar el sonido de las olas a la distancia. O si se sienten más aventureros pueden explorar el extenso Great Pond y pasar el día entero en la playa. Esta casa es hermosa y elegante desde la entrada. Tiene una escalera de caracol grande con madera de tono medio en los peldaños y los barandales son blancos. La mayoría de las mansiones de Martha's Vineyards son elegantes, lujosas y clásicas, pero los Obama optaron por una arquitectura y diseño modernos e interesantes. Y una de las características de la mansión, que es particularmente interesante, es el techo de la sala de estar principal de la casa. Está acentuado con pilares de cemento y grandes vigas de madera que le dan al espacio un aspecto más moderno. Si los Obama deciden comenzar una noche de juegos amistosos pueden hacerlo porque en esta mansión también tienen una mesa de billar y muchas cosas más. La cocina de esta casa es una mezcla única de clásico y moderno. Cuenta con azulejos blancos, encimeras relucientes y electrodomésticos nuevos. La cocina también tiene un encanto de viejo mundo con paneles de madera, gabinetes de vidrio y pisos de madera clásicos. El espacioso dormitorio cuenta con una chimenea, alfombra de color beige y paredes blancas que le dan un mood relajado y acogedor a esta suite principal. Y para que la habitación se sienta aún más grande, hay ventanas sobre la cama, así como puertas de vidrio de cuerpo entero para proporcionar mucha luz natural. El impresionante baño de esta habitación cuenta con gabinetes blancos y encimeras grises, espejos de tocador de doble cara, mucho espacio e incluso hay una gran bañera con vista al patio, la cual lo vuelve elegante y lujoso. La mansión cuenta con un total de seis habitaciones de aspecto clásico, cortinas elegantes y mucho espacio para una cama grande y acogedora. Obviamente todas tienen ventanas grandes, desde donde pueden ver el inmenso jardín con sus enormes árboles y es gracias a esto que les entra muchísima luz natural. Pero probablemente la característica más cool de la casa es el enorme balcón fuera del dormitorio principal. Este tiene una bañera de hidromasaje. También cuenta con una escalera desde la terraza, la cual conduce al patio que está al costado de la casa. El porche tiene una gran chimenea de piedra y ladrillo, columnas blancas, pisos de baldosas grises y mucho espacio para sentarse. Por supuesto que esta mansión también cuenta con una hermosa piscina. Aquí hay mucho espacio para una mesa, hamacas, tumbonas o lo que se les antoje poner para relajarse y tomar el sol. Y si prefieren estar en un ambiente más natural de aquí pueden llegar a la playa privada en donde hay un cobertizo para botes para un día en el que quieran salir a navegar. Y con esa playa privada creo que voy a terminar este vídeo porque ¿qué es más cool que tener una playa privada en tu casa de descanso? Yo creo que nada. Pero cuéntenme qué opinan de las mansiones de las que el expresidente y su esposa se hicieron dueños después de que salieron de la casa blanca. A mí me encantaron las dos pero mi favorita, nada más por la cantidad de luz que entra y porque tiene una playa privada, obviamente es la segunda. ¿A ustedes cuál les gustó más? Díganmelo en la parte de los comentarios. Denle mucho amor a este video si es que les gustó, también recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales oficiales en mi Instagram personal y síganme diciendo en la parte de los comentarios aquí abajito de quién más creen que hablen los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!